El tecnológico de la Universidad Rafael Landívar ofrece a sus estudiantes la oportunidad de poner en práctica aspectos teóricos para su formación profesional. De esa forma se reduce la distancia entre el conocimiento y su aplicación, según el ingeniero Francisco del CID, coordinador de laboratorios de ciencia de ingeniería. Pedro Cabarrús, director del TEC, explica las ventajas que los alumnos pueden obtener. Una de las ventajas es que los muchachos tienen la oportunidad de utilizar equipos de diferente índole y cuando llegan a la industria no les son ajenos. Aquí hay equipos con un buen nivel de tecnología, como en algunas industrias ya del país, y eso nos garantiza que los estudiantes van con este agregado en valor. Este plan de estudios tiene como objetivo motivar a los futuros profesionales. en credit discount. el no 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 Gracias por ver el video.